Yo me despierto solo, y vacío sin ti Tú eres mi reina y si te vas, prefiero morirla ya no más Ya no aguanto más Te pido perdón si te fallé, damos otra oportunidad De solo verte, eh, 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 quiero tenerte, eh, eh, eh Conmigo siempre, eh, eh, eh Solo damos otra oportunidad de tan solo verte, eh, eh, eh Quiero tenerte, eh, 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 conmigo siempre, eh, eh, eh Solo damos otra oportunidad, un poco Solamente quiero un chance, un par de minutos para que alcance A poder recuperar este romance, volver a vivir en la luna Como los tiempos que nos vivimos, y darnos el amor que no nos dimos Yo contigo me sentía que podía conquistar el universo Converso con Dios y le escribo versos, a ver si me responde Que diga la hora del lugar y dónde, pa' llegarle volando Donde tú te escondes, que yo sé que muchas veces Sientes que se vira el mundo, en el amor todo te sale al revés Yo sigo aquí esperando y muero por solo un segundo De poder tener tu cuerpo otra vez Y tan solo verte, eh, 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 quiero tenerte, eh, eh, eh Conmigo siempre, eh, eh, eh Solo damos otra oportunidad de tan solo verte, eh, eh, eh Quiero tenerte, eh, 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 eh Conmigo siempre, eh, eh, eh Solo damos otra oportunidad, uh, oh, 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 yeah, yeah No sabes cómo te extraño La soledad me ha hecho daño Cuando hay un chance para envolvernos profundo Segundo a segundo, sentir como se paraliza el mundo Cuando tú me tienes cerca de ti, yo te tengo cerca de mi cuerpo Siento que los problemas están resueltos Me conoces hace tanto tiempo y hace tanto siento Que pa' seguir solo prefiero estar debajo del cemento Que descansen pa' mi alma con todos mis sentimientos Desde las nubes voy a chequearte en todos los movimientos Yo tu ángel guardián y tú la reina de mis días La dueña de mis noches largas y mi fantasía Mientras tanto voy a seguir alucinando con tenerte Esperando que un día tenga la suerte de ti Tan solo verte, eh, eh, eh Quiero tenerte, eh, eh Conmigo siempre, eh, eh Solo damos otras oportunidades Tan solo verte, eh, eh Quiero tenerte, eh, eh Conmigo siempre, eh, eh Solo damos otra oportunidad Y no sabes cuánto te pienso No tienes idea de cuánto te extraño Solamente quiero otra oportunidad El Príncipe El Mueca Baby Music White Lion Black White Los Incas Mueca Black White Los Incas